hola gente es muy bienvenidos a universo de división en este vídeo vamos a contar las conclusiones que hemos sacado tras ver los varios gameplay que han ido mostrando durante estos días así que vamos al lío las habilidades que hemos podido ver son dron de asalto parece como si marcar a los enemigos suponemos que puede ser el sustituto del pulse lanzador químico dispara varios compuestos que hacen daño en zona puede usar vapores explosivos ácidos corrosivos y hasta nanobots de reparación enjambre lanza pequeños drones que atacan a los objetivos de la zona y la mina la famosa mina arrastradora imaginamos que actúa de forma similar al división 1 aunque no sabemos bien sus características por el momento la suti y los super desaparecen sustituyéndose por las armas ligadas a la habilidad de la especialización que elijamos recordamos que son ballesta lanzagranadas y francotirador calibre 50 las especializaciones podrán cambiarse y no serán fijas la munición de estas armas especiales las veremos en el mapa en forma de color azul el francotirador calibre 50 puede atravesar objetos y dar en puntos débiles incluso que estos estén escondidos 3 los enemigos tienen más puntos débiles muertes más rápidas tanto para los enemigos como para los agentes esto era el juego más rápido y más fluido si nos fijamos disparando en el depósito de espuma este se revienta y se expande toda la espuma por el cuerpo dejándolo inmovilizado esta espuma también cuando no la disparen a nosotros nos paralizará tendremos que conquistar puntos de control a las diferentes facciones para que los civiles vayan tomando el control poco a poco de la ciudad también tendremos que ayudarlos en sus asentamientos dándoles suministros podremos pedir refuerzos aliados no sabemos si estos refuerzos estarán ligados a los campamentos que hayamos liberado antes y si su fuerza tendrá que ver con lo que hayamos ayudado a reconstruirse dándoles recursos de todas formas no parece que sea muy que será muy decisivo en las misiones ya que prácticamente aparecen cuando apenas hay enemigos los agentes ahora tendremos escudo este escudo no se recupera en combate en cambio cuando ya no estamos en él se recupera automáticamente no sabemos si la duración de este escudo estará relacionada con el valor protección del antiguo división 1 o lo han simplificado siendo para todos el mismo escudo la dificultad de los enemigos no está basada en añadirles más vida o más protección como hasta ahora sino más bien en la habilidad de pelear de cada uno de ellos lo cual lo hace más real en los gameplays sí que podemos ver que los enemigos responden mucho mejor ante las situaciones de comparte de salida no tendremos ese equipo tal y como los conocemos nómada atacante vigilante y demás a cambio los sed normales son más balanceados cada pieza trae atributos y al menos dos talentos en las piezas doradas esto nos va a traer mucha más variedad teniendo tanta variedad de stats en las piezas de equipo los mods de armas se enfocarán en la facilidad de uso de las armas en vez de aumentar su daño ya no tendremos que estar eligiendo entre quiero un arma estable o quiero un arma que haga mucho daño la conclusión que podemos sacar de este división 2 es que se ha simplificado para ser más accesible a todo el mundo manteniendo su esencia de rpg lógicamente combates más rápido dinámicos y esperemos que más divertidos pues bueno agentes pues hasta aquí es lo que hemos podido contar de lo que hemos apreciado de los gameplay de esta primera misión y un saludo y hasta pronto